Este uniforme representa para mí también un orgullo, un compromiso muy grande, porque hay mucha gente que deposita su fe y su esperanza en vos. K42, hablando metafóricamente, vendría a ser la casaca local que he visto yo, pero a la vez ya una casaca de la Albirroja, que es la Selección Nacional. Nosotros aquí en nuestra comunidad, hace años, pero muchos años, venimos haciendo muchas cosas. Apostamos a la educación, somos conscientes de que educando a la sociedad podemos alguna vez llegar a tener una buena cultura y por ende, a través de la cultura, llevar una mejor forma de vida. Entonces, en esta labor bomberil, estamos también demostrando que somos un eslabón muy importante en preparar a la comunidad para evitar esas cosas. Tenemos todavía muchas por hacer, estamos pendientes de cualquier llamada de emergencia las 24 horas del día. Depositamos nuestra confianza en vos, que estás ahí, que siempre estás escuchando el sonar de nuestras sirenas, de las bocinas de nuestros móviles. Ves a nuestros voluntarios trabajando, educando, apoyando a tu comunidad. Cuanto mejores equipos tengamos, la ayuda va a ser mejor, más eficiente, más rápida para cualquiera de la comunidad que pudiera necesitarnos. Gracias. Gracias. Gracias.